La madrugada del 8 de junio del 2011, Chávez llegó a Cuba y desde ese día un silencio para nada habitual en el dictador había desatado una ola de rumores en Venezuela. Días después, el gobierno anunció al país que Chávez había sido operado debido a un absceso pélvico, hasta que fue él mismo quien habló al país casi un mes después. Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Luego de aquella operación, que en principio logró el drenaje del absceso, comenzó un tratamiento antibiótico intensivo con una positiva evaluación. Corrijo, con una positiva evolución, que trajo una notable mejoría. Sin embargo, y a pesar de la favorable evolución general, a lo largo del proceso de drenajes y de curas, fueron apareciendo algunas sospechas de la presencia de otras formaciones celulares no detectadas hasta entonces. Comenzó, por tanto, y de inmediato, otra serie de estudios especiales, citoquímicos, citológicos, microbiológicos y de anatomía patológica, que confirmaron la existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cacacerigenas. Desde ese momento, sus idas y venidas a Cuba eran innumerables y el propio Chávez empezó a mentirle él mismo al país, como siempre, pero esta vez sobre su estado de salud. Aquí estoy, en recuperación, pero aún recuperándome. Por tanto, por tantas manifestaciones de amor, el amor es el mejor remedio para cualquier enfermedad. Gracias por hacerme llegar ese baño de amor. Continúo entonces, conversando con todos los ministros en esta oportunidad con el canciller Nicolás Maduro. Esta mañana aseguraba que ya había finalizado su cuarto y último ciclo de quimioterapia. Aseguraba entonces que se estaba recuperando del efecto de los ciclos continuos de tratamiento, medicamentos. Aseguró que sus signos vitales estaban evolucionando favorablemente. Esto en un contacto que realizara a las 7 de la mañana con el programa Despertó Venezuela. Entonces, ahí aparece la canción. Esa, yo no soy monedita de oro, va a caerle bien a todos. Pero aún a aquellos a los que yo no le caiga bien, él se cuenta. Ahí estoy viendo en la cara a los jóvenes periodistas. Pongen la cámara, por favor, a él, para ver en la cara. Lamentablemente, usted no me acuerda de las caras, pero que me las conocen bastante ya. Ahí están las jóvenes periodistas. Alba, Alba, ¿ese es radio, Alba? Alba, no sé qué es uno de los bienes de ahí. Y la joven de los 20, de Noticias 24, ¿no ves tú? Son muchachas, pero ustedes tendrán 20 años. ¿Ves? Yo te pongo 20 años a cada una de las dos que estoy viendo ahí. Y el joven que está ahí en el centro. Afrodescendiente. Él tiene 20 años. Yo soy Odel López Escote, periodista. Trabajé varios años en medios de comunicación venezolanos, impresos y digitales. Y actualmente vivo en Estados Unidos. Bueno, yo creo que la cobertura de la enfermedad y posterior muerte de Hugo Chávez fue un suceso que pautaba a todos los medios entre 2011 y 2012. Desde que se supo la enfermedad. Desde que se supo que Chávez estaba enfermo. ¿Por qué? Bueno, primero y principal, porque estamos hablando de la muerte, o mejor dicho, la enfermedad inicialmente, de un presidente. Eso en cualquier país genera noticia y genera pautas informativas. Sin embargo, en este caso particular estamos hablando de Hugo Chávez, un presidente que rompió con los esquemas en Venezuela de lo que conocíamos como un primer mandatario, un hombre que se vendía como una persona indestructible, una persona, esa águila que no cazaba mosca. Águila no caza mosca, diputada. Bien. ¿Ve? Es lamentable que usted tome la palabra para llamar al presidente de la república ladrón. Muy bien. Gracias, diputada. Qué privilegio histórico, de verdad. Qué privilegio histórico que nosotros podemos estar aquí conmemorando, celebrando dos años de otro hecho revolucionario, porque si algo ha hecho el comandante Chávez con su idea, con su verbo, ha sido revolucionario. Había muchísima censura. Recuerdo que una de las pocas personas que hablaba de eso era Nelson Mocaranda. Sus rumbunes eran esperados y él daba prácticamente un parte médico. Es un caso que definitivamente atrajo al mundo. Además, me tocó desmentir a medios importantes del mundo que todavía inventaban y decía cosas y yo nunca dije esto es mentira, yo decía lo que era. Y creo que sí, ciertamente para mí, yo creo que con eso yo coroné, porque siento que de verdad después de tantos años y eso, la información más dura y más difícil y más un gobierno como este con todas las situaciones que tenemos en el país, las censuras, los medios, el drama que tenemos los periodistas, la libertad, el acoso, todo eso, pues pude vencer todos esos obstáculos que por lo general hubiera sido en una democracia natural y normal, a lo mejor hubiera sido hasta el propio, no hubiera sido noticia para mí, a lo mejor el gobierno mismo lo hubiera informado. Además de Bocaranda, saltó a la fama el ya fallecido médico venezolano, José Rafael Marquina. Te puedo dar mucho más claro de la parte médica, pues el presidente que tiene el cáncer sumamente avanzado, en un rato mío, sarcoma, es un tumor que mira, ya ha fallado mucho tratamiento, ya ha fallado la cirugía, ya ha fallado la radioterapia, ya ha fallado la quimioterapia, el tumor continúa progresando, mira, lamentablemente, hay que entender la realidad, el curso natural de la enfermedad es a continuar una progresión de esta enfermedad. Él tenía una fuente militar, una fuente cercana de adentro, eso era comprobado, porque al final él hablaba y había reacciones del régimen, entonces, esas reacciones incluso obligaron a que lo tajeran, era una oportunidad cuando lo viste con la cara gorda de tantos medicamentos que había, pero a Marquina hablaba y reaccionaba al régimen, es decir, que lo que él reportaba era de alguien que estaba en su primero o segundo anillo, es decir, más allá de eso, no, es decir, no era un chisme, no era, él tenía mucho conocimiento de causa de lo que estaba haciendo y ese conocimiento era de una fuente directa y cercana a Chávez. Chávez hacía muy pocas apariciones públicas y por supuesto se suscitaban enormes dudas ante tal desinformación por parte del régimen. Chávez estaba completamente infiltrado y se sabía de la enfermedad, ahora en Venezuela no se podía hablar de eso, muy pocos lo hacían. Sí, yo estaba en la radio, yo estaba en el Universal, estaba en Globovisión, pero como no había información oficial y el que daba su propio parte era Chávez después, estoy mejorando, estoy no sé qué, pero ya se sabía o ya sabíamos que estaba muy comprometido. La información era, había como facts, había cosas que eran irrefutables y que no era necesario que el gobierno lo dijera. primero, Chávez estaba grave, es decir, no había razón alguna para que Chávez no declarara a la prensa, no hiciera a los ciudadanos, estuviera perdido el espectro comunicacional cuando durante todo su gobierno, todos sus gobiernos, ha sido un tipo digamos que encargado, casi que ha cambiado la forma en la que el gobierno se comunica. entonces, con todo ese panorama, con todo ese background, era digamos que impensable que si Chávez estaba tan bien como lo decían, pues estuviese desaparecido. Muchos creían que estaba de reposo, es decir, tratando de recuperarse por completo para no volver a recaer. el rumor más claro que había, digamos que el más persistente era, se hablaba de un cáncer, de un tumor y bueno, las complicaciones que puede tener un tumor en alguna persona son graves, más si tienes que llevar, si tienes que hacerte tratamiento de quimioterapia, radioterapia, en fin. Creo que las informaciones son varias, pero la certeza era que Chávez estaba, era un tipo que estaba grave, que era una persona que su salud estaba comprometida, aún con todo eso, quizá por el entorno en el que vivíamos, en cierta forma era, no quiero decir impensable, porque es que nadie es eterno, pero era difícil creer un escenario donde en aquel momento Chávez se muriera y bueno, y pasó. Simpatizantes chavistas auguran que miles de manifestantes saldrán a las calles a acompañar al actual mandatario de los venezolanos Hugo Chávez. Cuando uno siente a Chávez se leen, mira, uno se eriza todo, mira, es algo que uno ni siquiera sabe explicar. Primera vez que voté, voté fue por él y yo seguiré apoyando por todo el tiempo. El oficialismo pretende superar a los miles de acompañantes de Enrique Capriles este domingo, sin embargo, se espera que el mandatario no acuda caminando debido a su delicado estado de salud. Sabiéndose enfermo terminal, un Chávez hinchado convocó nuevamente a una farsa electoral donde hizo de showman en cada pueblo del país. Algo así como una gira de despedida de un grotesco megalómano. Amor lo nuestro solo fue casualidad la misma hora el mismo julevar ¿Qué más? No temas no he venido a hacer llorar a un gato herido ya lo ves la vida es así No se me estén conmigo. O sea, tú no puedes ocultar una verdad cuando físicamente tienes un deterioro. Cuando un hombre que hablaba cinco y seis horas hablaba quince minutos porque eso fue mira el esfuerzo que hizo ese señor Chávez para estar en el mitin de cierre de ese dos mil doce doce este donde le llovió incluso y se mojó pero si uno ve el video bien ahí está un Chávez cojo con adolorido lo que estoy diciendo si viviremos y venceremos ya el corazón mes Y por supuesto a nadie sorprendió el resultado de ese inmenso fraude. El candidato, Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. Felicitaron la dirigencia opositora, porque han reconocido la verdad, han reconocido la victoria del pueblo. De hecho, hubo un capítulo, el de la sombra, que me tocó analizarlo, que yo creo que fue una de las cosas más vistas en el noticiero de Meganeo, lo que hacíamos. ¿Te acuerdas cuando aquella sombra en el Palacio Miraflores pasó por el cuadro de atrás? Yo después lo analicé con gente aquí, brujos, esotéricos, esos de cubanos. Y bueno, llegamos a la conclusión, en un análisis del video, en un análisis concienzudo del video, que la muerte lo estaba buscando. ¡Hasta la victoria siempre! Después de haber consumado la farsa electoral en octubre, dos meses después, un día 8 de diciembre del año 2012, sería la última cadena de Chávez. Sábado 8 de diciembre, 9 y media de la noche, un poquito más, ¿no? 9 y 33, 34. Buenas noches, Venezuela, buenas noches a todo el pueblo venezolano. Bueno, yo me veo obligado por las circunstancias. Ustedes saben, mis queridas amigas, mis queridos amigos venezolanas y venezolanos todos, que no es mi estilo un sábado por la noche. Y menos a esta hora, 9 y media de la noche, ¿te acuerdas de aquella película de Dios Dado? Saturday, Febber, ¿cómo es? Saturday, Night, Febber. Fiebre de sábado por la noche, John Travolta. Yo bailaba la lambada, compadre. Y a Dira también la bailaba. Días anteriores se tenía información de que algo iban a anunciar, de que quizá iban a dar algún parte más detallado de lo que tenía Chávez o algo así, pero todavía quedan rumores y en fuentes extraoficiales que muchas veces no podíamos revelar. Y bueno, lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas, nuevamente. Eso nos ha obligado a revisar el diagnóstico, la evolución del tratamiento, a consultar expertos y se ha decidido, es necesario, es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Yo, con mi sensibilidad quizá un poquito más desarrollada que otras personas, yo decía, esta persona está a punto de dejar este plano, es decir, lo sentía. Al respecto, porque no quiero alargar mucho estas palabras, ya son casi las 10 de la noche. Al respecto, como está previsto en la Constitución, ahí está todo previsto. Una vez que se me autorice salir del país, pues el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia, a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de grupo, para manejar las situaciones más difíciles. Lo he visto, lo hemos visto. ¿Cuántos años tienes tú de canciller, Nicolás? Fue un shock porque esa persona que se había vendido como poderosa, como indestructible, como el que no tenía nada, como el que tiene una tontería, pero hay que respetar su privacidad, como el que, digamos que se está viendo con los médicos y tiene todo bajo control, que el sucesor literalmente estaba dejando a un sucesor por si a él le pasaba algo. Es decir, que la cosa era grave. Eso generó demasiada incertidumbre y desde ya antes, desde algunos meses atrás, en los medios de comunicación inclusive se hacía la caja negra, que la caja negra es básicamente un... Si trabajas en prensa escrita, es todo un, digamos que una configuración dentro del sistema en el que trabajas y una diagramación preparada, como lista, y por si algo ocurre, en este caso la caja negra de Chávez, por si Chávez se llegaba a morir. Es decir, nadie sabía que eso iba a pasar. Digamos que creo que hasta el 8 de diciembre, de verdad, nadie se le pasó por la cabeza que eso podría pasar. Ese día aquel invencible habló por última vez al país. A partir de ese momento transcurrieron tres meses de desaparición de Chávez y la vocería la asumirían el entonces vicepresidente y presidente encargado Nicolás Maduro y el ministro de comunicación Ernesto Villegas. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el equipo médico que atiende al comandante Hugo Chávez, presidente de la República, se encuentra desarrollando el proceso operatorio programado para el día de hoy de acuerdo al protocolo establecido. Yo te voy a confesar algo que no he dicho nunca. Yo tenía, o mejor dicho, yo tengo amigos que nos daban o que me daban un parte de lo que estaba pasando. Si yo te digo que yo vi la primera operación de Chávez, tú a lo mejor no me lo vas a creer y muchos de los que me están viendo no me van a creer. Pero la vi, estaba grabada y la vi. Por supuesto, terrible, ¿no? Evaluamos el proceso operatorio y queremos decirle a los venezolanos que la operación del día de ayer efectivamente fue una operación compleja, difícil, delicada. Lo cual nos dice que el proceso postoperatorio va a ser un proceso también complejo y duro. Yo tengo informaciones terribles que no vale la pena que te dé, pero Chávez quedó imposibilitada en muchas cosas de la primera operación. Eso lo sabe su entorno. Yo creo que ese día fue Marcon antes y un después en la cobertura política de Venezuela porque quienes acostumbramos a acudir a los llamados del gobierno a cubrir sus informaciones, pues nos encontramos con un muro mucho más grande. Es decir, a partir de allí, si hasta el 8 de diciembre el secretismo dentro del gobierno era fuerte y férreo, del 8 de diciembre, perdón, en adelante, es que ni siquiera las fuentes anónimas te querían hablar. O sea, era un asunto de que ellos no tienen información o había temor también, porque había mucho temor entre ellos de ser culpados como traidores o algo y además ellos estaban pendientes de su líder y en cierta forma las fuentes, todos tenemos fuentes ligadas al gobierno, si cubriste el gobierno. Muchos de ellos también se sentían como que respetaban la memoria de la persona, de su líder y era todo un culto alrededor de la muerte de Chávez y de la enfermedad y de esa despedida. A nombre del mando político designado por el presidente Chávez, les podemos decir a nuestro pueblo que estamos más unidos que nunca. Espiritualmente, que es la unión espiritual, es lo más grande que tiene el ser humano. Políticamente, estamos unidos en la lealtad a Chávez y a nuestro pueblo. Así que llamamos a todo el pueblo de Venezuela a mantenerse en oración, en oración de amor y en acción de amor. Oración, acción, amor con Dios por delante, acompañando a nuestro comandante. Estaremos informando que tengan confianza y seguridad en las informaciones que en cada momento estaremos dando. Cuando ya tú sabes del hecho, ese diciembre, desde el 28 empezaron los rumores fortísimos y todo el mundo apuntaba, todo el mundo apuntaba a ello. Cuando yo recibí la llamada, creo que fue el 30 de diciembre, a decirme que había muerto. El tratamiento viene siendo aplicado en forma permanente y rigurosa y el paciente lo está asimilando. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. tuplata.com.be La tarifa más baja y en el mejor tiempo.